En Querétaro, a pedradas matan a una mujer. Esta mañana, vecinos de la Colonia Real España, de la capital del Estado, encontraron el cuerpo de Fernanda G., una joven de apenas 20 años, en un terreno baldío, con golpes en el rostro y con sangre. Los pobladores aseguran que no es la primera vez que suceden este tipo de acontecimientos. Imperdonables acontecimientos. Según una vecina, la agresión ocurrió hoy, por la madrugada. Pues solo escuché como entre tres y media y cuatro de la mañana mucho ladrido de los perros que tienen arriba de los negocios, que son dos los que están aquí enfrente. Solo fue lo único, pero no me asomé, ni oí gritos, ni nada de eso. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.